Tercera entrega de estas revisiones de los títulos más olvidados de The King of Fighters Y en esta ocasión vamos a recordar un nuevo brinco a otra generación de consolas por parte de la saga En este caso el salto de la Neo Geo Pocket a la Game Boy Advance Ya que desafortunadamente la consolita de SNK no fue el éxito avasallador que la compañía esperaba Y la quiebra estaba cerca Y como sabemos SNK fue absorbida por Aruse Y el antiguo fundador de SNK fundó Bresa Soft Y se quedó con los derechos de la saga de peleas para arcades Sin embargo, Sami Corporation también se quedó con una parte del deshuece de SNK Y obtuvo parte de los derechos de la saga Y es así que Sami encarga a una empresa japonesa fundada por un ex miembro del Sonic Team llamada Artoon El desarrollo de una entrega para la Game Boy Advance En realidad, toda la historia de KOF entre el 2001 y el 2003 es todo un tema Pues hubo ventas, cambios de nombre y pases de estafeta al por mayor Lo cual terminó en el renacimiento de SNK Si te interesa el tema déjame saber en los comentarios Y por supuesto que habrá videos si así lo desean Ahora sí, ya con el contexto vamos a ver los dos títulos lanzados para la Game Boy Advance ¿Recuerdas que mencioné que Artoon realmente era de reciente creación Cuando le encargan la creación de este juego? Pues en este título se nota de sobremanera que así es Pues The King of Fighters con X-New Blood Tuvo quizás su entrega más floja Y no solo en portátiles Sino de toda la saga Fue lanzado en 2002 Y este juego es una adaptación de KOF 99 Aderezado con algunas características del KOF 2000 Pero aquí lo que intentaron fue realizar un port directo de la Neo Geo a la Game Boy Advance Y aquí es donde fallaron rotundamente Pues aunque si ves una imagen estática pareciera que es un port muy bien logrado La realidad dista muchísimo de la imagen que da El esquema de juego es el mismo de versiones anteriores Es decir, el clásico 3 contra 3 o 1 contra 1 Tanto para uno o dos jugadores El survival, el modo de práctica El problema es que después de la primera partida Pocas ganas te van a quedar de explotar este título al máximo Una vez que seleccionaste tu modo de juego Vas a pasar a la pantalla de selección del personaje Y aquí pareciera que todo va bien Tenemos 18 personajes de entrada Que podremos seleccionar para más de nuestro equipo Y además hay 6 personajes que únicamente te servirán como striker Además tendremos a Iori y a Geese como personajes ocultos Y a Yamazaki, Ka, Maxima y Vanessa como extra strikers Y como te decía, hasta aquí la cosa pintaba bien Pero ya llegamos a donde todo se derrumba La jugabilidad es el punto central de un buen juego de peleas Y de entrada pareciera que en la Game Boy Advance Esto no debería sufrir demasiados cambios o pérdidas Como si pasaba con las versiones de portátiles inferiores Ya que ahora tenemos exactamente los mismos botones de acción Que tiene la Neo Geo Por lo que tendremos 2 golpes para débiles Y 2 golpes para fuertes Pero la ubicación de estos en la portátil Hace que sea un poco incómodo jugarlo en el hardware original Claro, esto desaparece si lo emulas Pues en este caso puedes resignar botones Pero si es el caso Deberás hacerlo desde el propio emulador Pues el propio juego no te permite esta opción Pero esto solo es el principio En cuanto comienzas te das cuenta de lo tieso que se siente la movilidad Comenzando por el horrible salto Que hace muy impreciso calcular como caer Para comenzar un ataque o una presión Además los personajes tienen muy pocos cuadros de animación Provocando que incluso algunos golpes A pesar de que parecen que conectaron No tengan efecto alguno en el rival Y además las animaciones cuando conectas algún golpe Se ven como si fueran un bootleg hecho por un novato en Mugen Y ya que estamos en temas visuales Si bien fue un intento de trasladar los modelos de los personajes uno a uno Nuevamente todo se va a la borda por lo mal animado que está este juego Incluso la intro solo es una asociación de imágenes en pixel art de algunos personajes Y los sprites tienen detalles que hacen que el juego se vea realmente feo Y sí, sé que si ves una imagen estática Pareciera que es un gran port o que es similar a la arcade Pero créeme, no hay nada más alejado de la realidad ¿Esto es todo? No, desafortunadamente hay más Pues la parte del audio, me pregunto ¿Esto es un juego de Game Boy Advance o de NES? La música es realmente molesta, chillante Y es muy probable que quieras bajar el volumen al máximo Pues en serio, parece que estás jugando un bootleg de 8 bits Máxime con las voces que son escasas y repetitivas Al igual que los efectos de sonido que son de muy, pero muy baja calidad ¡Suscríbete al canal! ¿El peor título de la saga? Es debatible, pero sí, podría hacerlo sin problemas, aún así este juego vendió de forma más o menos decente, por lo que la secuela pronto saldría para la misma consola, y seguro es que los desarrolladores aprendieron muchísimo de esta entrega para no cometer los mismos errores, a tu criterio dejo que me digas qué entrega es peor, si esta o el COV-12. Esta fue la última entrega portátil oficial de la saga, y la cual representa una mejora abismal con respecto al juego anterior, y aunque este puede considerarse una adaptación de COV-2000, realmente le tira más a ser una entrega completamente independiente, un spin-off en cuanto al canon, pero que proponía cosas muy interesantes a la saga. El roster es similar a la entrega anterior, con 7 equipos y un jefe final, haciendo un total de 22 personajes, entre los cuales tenemos 3 personajes nuevos de esta saga, y aquí la primera diferencia con respecto al título anterior, pues ya únicamente seleccionaremos a 3 personajes, quedando fuera la selección de un cuarto personaje como striker, y esto le agrega un nivel de estrategia a tu selección de personajes, pues ahora el striker será el siguiente personaje en tu equipo, por lo que el último personaje que salga a batalla no tendrá ese apoyo. Otra diferencia es el modo máximo, que sustituye al armor y counter de COV-99-2000, permitiéndote incrementar el ataque y la defensa de tu peleador hasta que las barras de super se consuman. Claro, en ese momento no podrás realizar ni escapes ni counters, pero sí podrás realizar super cancels y conectar combos espectaculares y muy dañinos. Y ya que brincamos tan abruptamente a la jugabilidad, te diré que ahora sí lo consiguieron, trasladaron completamente la experiencia COV a una portátil. Claro, en el camino hubo que hacer algunos sacrificios, pero valen totalmente la pena, pues los veteranos de la saga se sentirán inmediatamente como en casa. El único inconveniente que tendrás es en la asignación de botones, claro, si es que juegas en la canción original, pero si estás emulando no tendrás ese problema, pues basta con que asignes los botones a como tú los desees y listo. De hecho, si usas un joystick arcade, potenciarás aún más la experiencia. Ahora sí, las animaciones son muy fluidas, las cajas de impacto funcionan como Dios manda, la velocidad del combate es la misma que las entregas de Neo Geo, todos los personajes clásicos conservan el 100% de sus movimientos y la forma de marcarlos en COV 2000. Y aunque hay algunos combos que no entran tal y como sí funcionan en esta versión, aquí podrás encontrar nuevas combinaciones que no le piden nada a las de arcade. Y de hecho, no será difícil que pronto estés ejecutando combinaciones dignas de videos de combos de 100% y exhibiciones, pues la jugabilidad y el control es tan bueno que se presta para ello. Ahora, eso sí, no es un título demasiado exigente en su dificultad estándar, pero afortunadamente puedes regularle las opciones por si quieres un reto mayor. Ya que si bien la CPU no es un costal de boxeo dispuesto a que le pegues como en lo que quieras, si eres un veterano de la saga, sí será muy probable que logres terminar el modo historia en el primer intento. Solo que ojo, ya que conforme más juegues y mejores rankings logres, desbloquearás más modos de juego y al jefe final en sus dos formas. Jefe que por cierto, aquí sí les falló, pues si bien lo intentaron hacer muy en la línea SNK con poderes que abarcan toda la pantalla, en realidad es muy, pero muy simple derrotarlo. Sin embargo, donde se tuvo que sacrificar para poder conseguir una experiencia tan similar al arcade fue en el aspecto visual, pero no es tan malo, pues los sprites y modelos de los personajes están muy bien trabajados, aunque no estén tan detallados. Aunque como habrás de imaginarte, donde está el sacrificio es en los escenarios, ya que estos son simplemente imágenes prerenderizadas estáticas, traídas eso sí de los escenarios arcade, pero sin los movimientos y vida que se sienten en la Neo Geo. Algunos tendrán efectos como niebla, pero nada más. Aunque pocas veces llegas a notar esto, ya que la velocidad del combate termina acaparando toda tu atención, y no es sino hasta que termina que notas un poco el escenario. Definitivamente si eres un fan de KOF, debes sí o sí probar este juego. Uno de los mejores títulos de pelea de la Game Boy Advance por mucho. Mejoró exponencialmente lo visto en una precuela y logró trasladar la experiencia arcade a la pequeña portátil. Es un juegazo digno de llevar el nombre de King of Fighters. Y bueno, estos fueron los títulos portátiles de la saga King of Fighters. Dime, ¿ya conoces alguno? Déjamelo saber en los comentarios. E igual, si me faltó alguno, coméntame cuál fue para incluirlo en una próxima entrega. Donde estaré abarcando ahora los spin-offs de la saga, así como los juegos entregados en la época oscura de SNK. Primero abarcando los títulos de pelea, y posteriormente me iré con otros géneros. Por lo que si te gustó este video, suscríbete para que no te pierdas los siguientes. Y mientras tanto, pásate por el canal donde tenemos muchas más revisiones que seguro te gustarán. Muchas gracias por verme visto. Yo fui Alex y ya sabes, sígueme para más datos, reviews y trucos. See you later. Chau. Chau.